Hola amigos, ¿cómo están? Buenas tardes. Vamos a conversar un poco sobre una cardiopatía conotroncal que muchas veces pasa desapercibida por tener poco cuidado a la hora de evaluar el corazón fetal de forma apropiada. Y se trata de la transposición completa de grandes vasos. La clave en la transposición completa de grandes vasos es que cuando estamos evaluando el corte de cuatro cámaras y nos vamos hacia los tractos de salida, debemos ver que la aorta y la pulmonar se entrecruzan en un ángulo de 90 grados. ¿Qué pasa en la transposición completa de grandes vasos? Los vasos en vez de salir entrecruzados van a salir en paralelo como en los videos que les voy a mostrar más adelante. Solamente teniendo en cuenta ese pequeño tip en el diagnóstico de las anomalías conotroncales, ustedes van a poder diferenciar entre lo que es lo normal y lo patológico, sabiendo solamente cómo evaluar los tractos de salida, el derecho y el izquierdo y entendiendo que esos tractos se van a entrecruzar anatómicamente en un ángulo de 90 grados. Ya se los muestro. Bien, y como les dije, ahora vamos a ver lo normal aquí donde podemos ver cómo los vasos se entrecruzan y lo patológico aquí donde vemos cómo los brazos, los grandes vasos salen en paralelo. Entonces es muy importante que siempre tomen en cuenta que no solamente debemos quedarnos en la evaluación del corte de cuatro cámaras, también debemos evaluar los tractos de salida para entonces poder evaluar lo que vendría siendo las anomalías conotroncales que van a tener expresión justo cuando evaluamos los tractos de salida, tanto el derecho como el izquierdo. Recuerden, entrecruzamiento normal, en paralelo, transposición completa de grandes vasos. Muy buenas tardes y que la pasen muy bien.